Ya puedes escuchar El Rincón Cristiano en tu smartphone. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas radioescuchas de esta emisora Rincón Cristiano. Les saluda el pastor Andrés González y les invito para que escuchen los temas de mi nueva producción En Memoria de Ti Jesús, aquí en su emisora Rincón Cristiano. Dios me los bendiga, un placer saludarlos. Amén. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y bendijo Y a sus discípulos les dijo Tomar, comer, esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Y tomando también la copa Y habiendo dado gracias Les dijo esta es la copa del nuevo pacto De ver, de ella todos, esto es mi sangre Que por muchos es derramada En memoria de ti En memoria de ti Hoy tomo el pan En memoria de ti Alzo la copa En tu redención Mi alma reposa En memoria de ti En memoria de ti Ante tu alta Y ser ese goz Al anunciar Tu muerte y tu vida Y que volverás Y que volverás Y que volverás Y que volverás Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y bendijo, y a sus discípulos les dijo, Tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, Y tomando también la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, esta es la copa del nuevo pacto, De ver, de ella todos, esto es mi sangre, que por muchos, es derramada, En memoria de ti, hoy como el pan, en memoria de ti, alzó la copa, en tu redención, mi alma responsa, En memoria de ti, antes tu edad, y ser ese goz, al anunciar, tu muerte y tu vida, Y que volverás, y que volverás, y que volverás. ¡Gracias! Tú que estás allá en los cielos, y en tu lugar, todo mi ser, quiere adorarte, Porque tú eres mi rey, yo un ciervo a tus pies, quiero honrarte, Haré, 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 lo que mandes, que yo haga, cumpliré así tu palabra, Mientras viva, e iré, donde mandes, que yo vaya, anunciando tu palabra, Que mi rey, que mi rey, es un dios, todo poderoso. Que mi rey, es un dios, todo poderoso. Tú que estás allá en los cielos, y en tu lugar, todo mi ser, quiere adorarte, Porque tú eres mi rey, yo un ciervo a tus pies, quiero honrarte, Yo sé, yo sé, que podré hacer lo que mandas, pues tu espíritu me ampara, cada día. La gente podrá ver tu salvación, y dirán con gran pasión, Que mi rey, es un dios, todo poderoso. 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 Yo sé, yo sé, yo sé, que podré hacer lo que mandas, pues tu espíritu me ampara, cada día. Que mi rey, es un dios, todo poderoso. 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 Aquí yo quiero estar, viendo tu santidad. Respirando el aire, veo tu gran amor. Aquí yo quiero estar, déjame descansar. En tu pecho amante, mi Señor Jesús, Jesús. Ya no brotaba, dentro de mí, ese manantial. Que me llenaba, de tu frescura y de tu paz. Y hoy de nuevo, puedo ver que aquí estás tú. Aquí yo quiero estar, bebiendo tu santidad. Respirando el aire, respirando el aire de tu gran amor. Aquí yo quiero estar, déjame descansar. En tu pecho amante, mi Señor Jesús, Señor Jesús. Quiero tocar tu corazón. Quiero tocar tu corazón. Tu paz, poder descansar. Rincón Cristiano. Rincón Cristiano, tu emisora. No existen más motivos, Señor. Venimos sorprendidos. Venimos sorprendidos a ti. La única razón de nuestra oración, amor. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Elevamos olor fragante para ti. Para ti. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Que toda lengua confiar. Toda la gran alegría, Señor. Toda rodilla se doy ante el único Rey y Dios. Solo a ti. Que sea la gloria, Señor. Toda la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor No existen más motivos, Señor Venimos hoy rendidos a Ti La única razón de nuestra adoración Hoy eres Tú Elevamos solo la gante para Ti Para Ti, solo a Ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla sedor Ante el único Rey y Dios Solo a Ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor La alabanza y la adoración Solo a Ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla, Señor Toda rodilla sedor Ante el único Rey y Dios Solo a Ti Solo a Ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración Una alabanza y la adoración La alabanza y la adoración ok exciting ¡Gracias! En la tormenta, cuando se oculta el sol, cuando la vida parece caer destrucción, no tengas miedo de lo que pueda pasar, porque en medio de todo Dios tiene el control. Él es la roca eterna, el refugio perfecto, que en la tormenta hallarás, y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, Él es el faro en el mar, al muerto llegarás. ¡Gracias! 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 Tu amor es melodía que la quietud me arrulla, en medio del silencio me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. ¡Gracias! Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh, Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Fluye en mí, Señor. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. En silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh, Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Oh, Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Para escuchar música de adoración, en inglés y en español, este es Tu Rincón Cristiano. Oh, Jesús. Si algo puedo hacer, Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti, Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Cosas de amor Pon en él tu unción Quiero ser otro en mi sueño Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Pon en él tu unción Quiero ser útil, mi Señor Si algo puedo hacer, Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti, Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Usa este barro Y pon en él tu unción Quiero ser útil, mi Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti, Señor Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Y pon en él tu unción Quiero ser útil, mi Señor Quiero ser útil, mi Señor Como un río de tu amor Un canal de bendición Pan para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Pan para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Pan para el viento Quiero que sea mi canción Quiero que sea mi canción Cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy Tú te diste por mí Es difícil entender Cómo viviste tú por mí Reaccionado y rechazado Defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Y al contemplarte Se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregaste Precioso Cordero Majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender Cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy Tú te diste por mí Es difícil entender Cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado Declado y rechazado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Precioso Cordero Precioso Cordero Majestad inigualable Recibe adoración 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 Gracias por ver el video. Sobre el viento de cualquier lugar y no sé en qué dirección irá. Por la fuerza de la gravedad puedo yo sobre la tierra estar. Y no entiendo cómo sucede. Muchas cosas son misterios sin resolver. Pero sí sé que estás conmigo siempre y sé que eres el mismo de ayer. Sé que puedo confiar en que serás fiel por la eternidad. Pero sí sé que tu amor no cambia y sé que tu poder eterno es. Sé que ya pasará la tierra y tú ahí estarás. Desde el alba hasta el anochecer. Corre el hombre sin saber qué hacer. Las noticias van de mal en peor. Vive el mundo bajo gran temor. Y aunque reine la incertidumbre y no entiendas todo a mi alrededor. Pero sí sé que estás conmigo siempre y sé que eres el mismo de ayer. Sé que puedo confiar en que serás fiel por la eternidad. Pero sí sé que tu amor no cambia y sé que tu poder eterno es. Sé que ya pasará la tierra y tú ahí estarás. Tú estás conmigo siempre y sé que estás conmigo siempre y sé que eres el mismo de ayer. Sé que puedo confiar en que serás fiel por la eternidad. Yo sé que tu poder eterno es. Sé que ya pasará la tierra y tú allí estarás. Sé que tengo amigos siempre y sé que eres el mismo de ayer. Sé que tú mismo avanzarás. Señora, nh cura el tumultú. Y déjame banyakme. Sé que tengo muchas dudas. слышita, después de esto escucho muestra. No me pierden siendo el mismo de ayer La canción del gozo que hay en mí, cuando alguien me pida razón de mi esperanza, les responderé. Él es agua viva, que brota en mi vida, desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado, mi corazón cansado, es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Quiero con mi canto, compartir de su salvación, de lo que ha hecho en mí. Y en medio de todos, un reflejo de luz seré, su amor publicaré. Él es agua viva, que brota en mi vida, desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado, mi corazón cansado, es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Él es agua viva, que brota en mi vida, desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado, solo Él ha sanado, mi corazón cansado, es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Él es agua viva, que brota en mi vida, desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado, solo Él ha sanado, mi corazón cansado, es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Cuando me preguntarán, el motivo en mi canción, yo les responderé, eres tú, Señor. Aquí escuchas todos los géneros musicales, en tu rincón cristiano. Usted escucha el rincón cristiano, tu emisora. Porque somos parte de tu alma, mente y corazón, escuchas tu rincón cristiano. Usted escucha el rincón cristiano, tu emisora.